Bueno, yo soy Maile, soy artista de danza, y no me acuerdo cuándo llegué con la fundación, pero creo que unos 16 puntos, ¿verdad? Y estoy en 6 puntos. Bueno, yo soy Nuria, también soy artista, soy de Melilla, yo llevo un mes, no sé, vamos, yo soy el paciente, 3 años, no pasa, y yo doy música, intentando también la moda como la emoción, voy a trabajar la emoción en la música. ¿Quienes bañar el violín para que no se vayas? Muy bien, yo soy Edi Víctor, también de Colo de Melilla, y aunque, bueno, yo vengo del Colegio Hipódromo, soy Profe de Música y Coordinador Muse del Centro, que aún tiene el colegio en el que estoy, llevamos poco tiempo relativamente con el programa, yo ya conozco el programa desde hace también un montón de años, de los comienzos, porque yo, por eso que hice prácticas, empezamos con ella, entonces ahí fue mi profesión a ver, conocí yo el proyecto y yo estoy encantado, la verdad. Y que nada, pues. Muchas gracias. Pues yo soy Víctor y llevo 35 años de la docencia, y llevo bastantes años, no me acuerdo, cada vez que Maribel ha venido por el centro, yo soy el rey católico, y bueno, tengo experiencia con usted en esa directoria, en un proceso como uno. Muy bien. Hola, yo me llamo María José, soy directora de un centro de Melilla, el Tebis Real, y mi centro ya lleva años también con Muse, no he coincidido con estos artistas, pero hemos tenido otros, y tenemos otros, y también con experiencias positivas. Bueno, yo soy Lidia, es el primer año que coordino Muse, los dos centros, el Eduardo Morilla, lleva muy poquito tiempo, y entonces, bueno, se puede atender con mis compañeros y compañeras, y de todo el tema. Yo soy Ana, con Maribelilla, soy del mismo centro que mi compañera, el centro Eduardo Morilla de Melilla, es el primer año que estoy en un centro Muse, y bueno, llevo muchos años dedicándome a la música e intentando aplicarla en la educación. Muy bien, muchísimas gracias. Me alegro lo que dice María José, que ya tiene otros artistas, a veces los coles queréis siempre tener estabilidad como con el curso de profesores. El objetivo del Muse no es tener estabilidad de los artistas, el artista, lo siento, chicos o chicas artistas, tiene que cambiar, tiene que ir haciendo la estabilidad en un centro que tiene que dar el equipo de profesores, pero los artistas muse siempre van a ir con recorrer, porque eso es parte también de esa dinámica. Lo único que sí que tenemos artistas que cada año se reinventan, entonces, realmente es otra artista. Entonces, bueno, hay que ver, no es un tema. Y luego, hay centros que llevan mucho tiempo en el programa, que entran con unas condiciones y con un presupuesto, y luego hay realidades de otros centros que entran en otro momento y con otros presupuestos. Desde la crisis del 2011, que cayeron la mayoría de los convenios que había por el capítulo 4, bueno, pues estamos en un momento en el que tenemos que reinventar y conseguir más recursos. Yo creo que toda la situación de crisis en la que estamos y eso es casi desde ese momento, la situación es actual. Y entonces, bueno, yo creo que uno de los objetivos también y uno de los resultados de estos encuentros tiene que ser una demanda a todas las administraciones de que apuesten por programas de este tipo que dan resultados y, bueno, yo creo que en las conclusiones lo podíamos recoger. Nos decía un ministro, que no voy a decir quién era en estos momentos, que decía que cuando no era ministro decía que las comisiones y los presupuestos. Entonces, yo creo que los que están impuestos de responsabilidad, pues les tenemos que interpelar a que si esto funciona pues se tienen que ver en los presupuestos. Muy bien, pues pasamos a Ceuta. Por ahí veo algunas compañeras que llevan un montón de tiempo. Pilar, si quieres. Bien, bien, bien. Bueno, yo soy, bueno, tengo la garganta un poco justificada. Soy Pilar, soy de Ceuta, soy la directora del Colegio Rosalía de Castro. Llevamos seis años trabajando. Hemos cambiado en dos ocasiones, bueno, teníamos teatro como primera disciplina, pero bueno, por cuestiones laborales de la artista, cambiamos a danza urbana. Ahora tenemos dos artistas y, bueno, la experiencia es tu permiso. Yo soy Maica Ben Durán, soy de Ceuta, del Colegio Lote de Vega. Es mi primer año de coordinadora de UCI, pero sobre todo me centro en la reacción a la diversidad dentro del programa. Yo soy Maica, vengo del Príncipe Felipe. Estrena este año como jefa de estudio y he sido coordinadora de UCI. Y nada, nuestro colegio sí que ha sido, de Ceuta creo que es de los que estamos aquí pioneros del programa. Creo que desde el año 2000 o 2001 que pertenecemos anuncios y estamos, vamos, estamos muy implicados en nuestro centro por las problemáticas que tenemos y, bueno, muy bien. Y tenemos también varias disciplinas, hemos pasado por varias. Y nada, muy bien, vamos a continuar con el proyecto. Tenemos algún vídeo puesto de ellos esta semana, digo que tenéis en YouTube y tal, que vais a ver este centro cómo recibe al ministerio, ¿eh? No sé, tengo que mirarlo, no os digo más, ¿no? Porque coincidió, la verdad que coincidió la fecha que ya hemos predicado. La reacción y la creación tiene que pasar a la acción. Lo recibimos con las mejores alas. Ahí está, ahí está. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Ester y soy compañera de Maica del Colegio también de Felipe. Es cierto que el colegio, bueno, nuestro colegio también, lleva bastante tiempo en el programa, lo que pasa que yo llevo, bueno, este es mi tercer año en el colegio y, bueno, pues nada, deseando de llevarme una buena experiencia, de formarme aquí con vosotros y, nada, pues ahora veréis nuestro vídeo de cómo os recibimos, la verdad que, pero bueno, muy contenta, la verdad. Bueno, yo soy Gemma, soy de Ceuta, soy profesora de Música, lo que pasa que yo soy novata. Yo todavía no he tenido la oportunidad, en mi centro empezamos en enero a hacer museo y entonces yo vengo aquí a absorber todo lo máximo posible. Me han vendado la oportunidad a mi instituto de poder venir y entonces, por eso, me voy a aprovechar al máximo mi oportunidad. Muy bien. Bueno, yo soy Juan Carlos, del mismo instituto que mi compañera. Mi ámbito es el de la educación especial. Yo ahora mismo trabajo aulas abiertas en institutos, que es una experiencia, bueno, novedosa de alguna forma, pero he trabajado muchos años en centro específico y desde el inicio del programa Museo, teatro, danza, yoga en su momento. Mi aportación puede ser, pues, esas experiencias inclusivas de alumnos de educación especial, incluso en algunos casos bastante afectados, como el arte, en este caso el programa Museo, permite a cualquier persona ser creativa y participar y disfrutar, no importa su nivel curricular o capacidad, que hay un artista en cada alumno, cada amigo, cada amigo, ¿no? Esa sería mi importación, digamos. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para contaros una anécdota, digo que alguno lo habréis escuchado, pero bueno, hay algunos que repetir. Cuando empezamos en el centro de educación especial en Ceuta, en San Antonio, cuando lo pidió el ministerio, yo dije, hasta aquí hemos triunfado. Porque que un artista de pronto se tenga que enfrentar con el trabajo en estos centros, cuando en estos centros hay tan grandes profesionales formados y tantos apoyos y tanto personal auxiliar, pues yo pensé que iba a ser un reto muy grande. Cuando hicimos la primera evaluación, ¿qué me dijo la entonces directora de San Antonio? Dice, bueno, ha sido estupendo. Dice, porque como los artistas no tenían ni idea de cómo trabajar con los niños, dice, pues ha sido estupendo porque no les han puesto límites. Y entonces nosotros, que sí que teníamos claro que se podía trabajar con cada uno de ellos, hemos visto que se podía avanzar un poco más. Y eso yo creo que es parte de la estrategia que Yehudi en su día ideó. No pongamos límites, porque a veces lo ponemos con todo el respeto, digo que es cierto, pero a veces hay algo mágico que está en el corazón, en la emoción y que eso es lo que es capaz de movilizar el tema del arte y la emoción. Por eso esa complementariedad entre el docente y el entera. Muy bien, pues continuamos, si os parece. Vamos a seguir por Extremadura. Compañeros de Extremadura. En Extremadura todavía nos quedan de llegar, yo creo, algunos. Pues adelante. Yo soy Lumia, vengo de Abajo, y realmente me permito voluntaria de la fundación y me comento, a artistas, que es nuestro primer año, así que aprended cómo lleváis música. Yo soy Alberto, soy artistas prácticos, que es nuestro primer año. Como realmente ayer fue nuestro segundo día en el correo. Bueno, pues yo soy Marta, vengo de Icrán, Loria, colectivo del sur de Badajoz. Soy docente y coordino el programa Muse. Llevamos muy poquito tiempo, porque nos creas que empezamos un poquito más tarde con el programa Muse. Hemos cambiado ya de disciplina, oficialmente fuimos con circo y ahora estamos con teatro y la verdad que muy bien, porque cada disciplina, todas las disciplinas tienen cosas positivas. Y bueno, pues muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir llenando la mochila de formación y de experiencia de estos días. Pues yo soy Silvia, soy maestra de música del colegio de Gonzalo Cabo de Tarayuela y soy coordinadora por primera vez del programa Muse. El colegio lleva muchísimos años con el programa, con experiencias súper enriquecedoras. Ahora mismo tenemos 15 días de disciplina, tenemos danza y luego tenemos las dos de danza, pero bueno, uno es más bien baile algo sí más libre y el otro es capoeira. Y pues nada, las felices son maravillosas que estoy encantando. Realmente es el primer año que me estoy empapando de verdad porque por el tema de mis horarios, las especialidades, nunca he coincidido con la bramusa, pero este año lo hemos movido de tal manera que sí, estoy presente, estoy dentro y es maravilloso. Y vengo con mi compi, ¿qué te digo? Yo soy Ana, también estoy en Gonzalo Cabo de Tarayuela, soy profesora de selección a la comunidad y la primera vez que estoy en un colegio con Muse. Me encanta la iniciativa y a conocerlo y a empaparme de él. Yo soy Icedria, vengo del Colegio Santa Ingracia en Badajoz y estoy trabajando en el programa en el Proa Plus por las tardes, lo que pasa es que como el coordinador museo no podía asistir de esta vez, me brindaron la oportunidad y vengo un poco también sin mucha ayuda y con muchas ganas de aprender. Porque además en el cole voy todo lo que puedo por las mañanas por verla, me todo lo que voy a gritar, pero en realidad no estoy dentro de mi horario y entonces cuesta mucho coordinarnos. Y vengo un poco con eso, a aprender y a empaparme. Yo soy Elisa, vengo de Manuel Pacheco de Badajoz. Soy coordinadora de Música y soy un colegio en el centro. Está muy arreglada la metodología, los niños lo tienen muy adquirido dentro de su horario, saben que forma parte de sus materias, de sus experiencias dentro del centro y es una actividad que siempre ha funcionado con Pedro hasta ahora, hasta muchos años y tenemos dos artistas con los que han cambiado este año también para esa movilidad de buscar diferentes artistas. Bueno, porque Pedro no podía ir a ese curso y los niños están muy contentos de la actividad y la disfrutan. Gracias. Y además has venido acompañada ¿Dónde vives tú? En Cáceres. Pues que es una ciudad muy bonita, ¿verdad? ¿Quién conoce de aquí Cáceres? ¿Qué opináis? ¿Es una ciudad bonita? Es impresionante. Es que cuando vayamos, el resto que no lo conocéis, cuando vayáis a Cáceres tenéis que quedar con él y ya lo venido, estamos encantados de hacer la vuelta a cuatro, ¿no? Y aquí estamos en Cáceres, así que claro que necesitéis. Muy bien. Aprovecho la oportunidad que me han brindado los compañeros de este mando. ¿Los podéis sentar? Cuando hablamos de acercionar a la diversidad, a veces parece que eso tiene un sesgo negativo. Hay eso de ser diverso, si es problemático, conflictivo, compensación final. La diversidad es un reto. Cuando no se tiene recursos sí que es un problema. Entonces, la diversidad puede ser física o psíquica y estamos hablando de unas capacidades u otras y tenemos que ver cómo nos adaptamos a ello. La diversidad puede ser también por motivos económicos, culturales, pero también puede ser por temas del territorio. Muchas veces la mayoría de los programas van a ciudades grandes, a territorios grandes y desde la fundación hace tiempo que ya planteamos el reto de trabajar en entornos rurales y empezamos a trabajar en Castilla-La Mancha y en Extremadura, en Crat. Ahora ya estamos trabajando prácticamente en todas las comunidades autónomas también en lo que son centros rurales agrupados. y también nos han dado ahora la razón de que ahora hay un interés por lo de la España vaciada y nosotros también desde el año 2005 ya estamos trabajando en este tipo de entornos. Hay otro tema también importante cuando se ha puesto la compañera de Extremadura es el Museo es un programa que aúna todo el tema del ámbito educativo y el ámbito artístico y el ámbito cultural y el ámbito social. Entonces es donde separamos, es decir, lo mejor para sentarnos son cuatro patitas. ¿Lo habéis visto? Pues eso es lo que intentamos hacer en el programa, equilibrarnos y acentuar de ahí. Por eso el integrar equipos e integrar, por ejemplo, a través del programa Proa, también tenemos artistas que están realizando sesiones del programa Proa porque después de estar tanto tiempo en el programa como artistas museo, al final incluso algunos cogen el bustillo y se hacen el grado de magisterio, educación especial o de infantil. ¿Dónde separamos los límites? Bueno, pues antes estaba todo blanco-negro, yo creo que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2022. Yo creo que todos los que estamos aquí, a excepción de nuestro amigo Manuel, somos del siglo pasado. A mí eso me pesa mucho, pero es cierto, es que el único que es de este siglo es él. Entonces el mundo, bueno, no, también tenemos a otra compañera que también es de este siglo. Pues el resto estamos ya del siglo pasado. Entonces ahora las miradas, los retos son diferentes y lo que tenemos que hacer también es distinto. Por eso, si queremos que las cosas cambien, tenemos que abordarlo de otra manera. Y aunar esa visión es importante. Y luego para los que se estáis presentando y dices, ahí es la primera vez. A ver, la gente que tiene mucha experiencia, también en el camino se lo sabe todo. Y a veces hay un tema ahí de gente que sabe demasiado y que no se retroalimenta. La gente que llega nueva también llega con sus experiencias. Lo importante es tener un saquito de cosas para compartir. Si somos capaces de compartir, de hilar y de aportar, somos jóvenes. Si siempre hacemos lo mismo y decimos lo mismo, pues no. En ese camino nos vamos haciendo mal. Bien, continuamos, si os parece, por Cataluña. Tenemos también unos cuantos. Yo soy Marina, soy maestra y es el primer año que hago Muse, el primer año que coordino y que conozco. Sí que es verdad que el centro ya lleva tiempo trabajando con el programa y nada, me han dado la oportunidad de conocerlo, de aprender muchísimo y nada, aquí estamos. Hola, soy Mariana, artista de teatro, aunque a veces le pongo ahí música o tanza o cositas. Gracias. Mi viaje con la cine empieza en Italia, soy italiana y estoy aquí como artista migrante y bueno, una muy buena acogida, así que gracias por acogirme. Bueno, yo soy Chocina, de las poquitas veces que vengo por aquí, no he venido nunca. Llevamos unos cuantos años de la escuela en la fundación. Empecé siendo coordinadora, estoy como directora del centro y para mí creo que es una periodidad como centro mantenerse en el programa y creo que eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, yo soy Vero, soy profesora, tutora de una clase, es el segundo año que estoy haciendo Muse en el centro y la verdad es que anteriormente no lo conocía y ha sido todo un descubrimiento en todos los sentidos. Hoy soy Laura, también soy tutora de un colegio. Hace 5 años conozco Muse y desde que lo conocí, pues me encanta. Me encanta el teatro, vivir con Mariana Cuchón Muse, bueno, pues es una crack, es una crack. Yo disfruto mucho de mis niños también, aparte el vínculo que hace la artista con los críos también es súper importante y Mariana lo tiene. Y nada, pues aprender aquí y encantada de estar aquí. ¿Puedes decir las localidades? ¿Eh? Que si puedes decir las localidades. Ah, sí, en Sabadell. Sí, en Sabadell. Barcelona. Barcelona. Pues yo soy Laura, también en Sabadell y soy auxiliar de alumnos con necesidades educativas específicas o universidades especiales. Entonces estoy también de acompañamiento en algo de Sesiones Musi, es el segundo año también. Y entonces estoy en proceso, estoy en la carrera de profesión. Y es voluntaria de la Fundación desde hace muchísimos años también. Seguimos. Pues voy yo. Mi nombre es Yasmín, soy bailarina y actriz. Llevo muchos años trabajando, dando clases de artes escénicas en diferentes colectivos, diversidad psíquica, diversidad física. También he trabajado en diferentes coles de entornos complicados, pero es mi primer contacto con Musi. Así que, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, por haberme dado la oportunidad de venir. Y muy interesada en conocer la pedagogía de Musi. Bueno, yo no te he dado la oportunidad. Gracias a un proceso de selección y la verdad que nos encantasteis a todas porque éramos las que seleccionábamos. Fue un equipo de chicas todas y fue un placer ver a alguien con esa trayectoria. Es decir, que independientemente de quién da la cara, bueno, y eso lo sabéis cada uno en su papel, esto es un trabajo siempre en equipo. Pues yo soy Ana, soy maestra en una escuela en Barcelona, en Nuevares, y estoy haciendo su para la inclusión, o sea, apoyo a la inclusión con niños con autismo, con el trastorno de la conducta, alguna historia de salud mental. Y creo que es como, es muy interesante, ¿no? Lo ha explicado un compañero, pero es muy interesante ver toda esta parte artística y cómo, cómo poder, cómo puedes ayudar a la inclusión y también a tirar de todos ellos, ¿no? Mira, o sea, que contenta también. Yo soy Judith, estoy en Barcelona, en Nuevares, en la Escuela Ágona, y llevo de coordinadora cinco años de Muse, y ahora también estoy haciendo de jefa de estudios, y bueno, Muse es una brisa de aire fresco en la escuela porque nos encanta que entren artistas, hacer cincoteatro, Mariana, que es muy popular, también viene a nuestra escuela, y bueno, es maravilloso tener esta oportunidad y en un entorno tan vulnerable como es la zona y la escuela, pues dar la oportunidad a que los niños se estresen de otra manera, realmente yo creo que en cada centro tendría que tener esta oportunidad, ahora lo tenemos nosotros y la estamos aprovechando lo más grande. Gracias, Germán. Totalmente de acuerdo. Yo soy Ana, soy artista del teatro, y es mi primer año de Barcelona, y estoy muy ilusionada, gracias por la oportunidad y deseando compartir con todos vosotros. Y además eres mamá de niños Muse también, ¿no? Digo que aquí cuando hablamos del Muse, lo que planteamos también es, tengo el tema, sí, sí, ahí tenemos otra mamá también de niño Muse, es hasta qué punto, lo que hemos dicho antes, que no somos de una manera, sino que vamos entrando y vamos conectando de muchas maneras, ¿no? Gracias Ana. Hola, yo soy Vera, de Barcelona, de Noubaris, estoy trabajando en Marinada desde los últimos dos veces del año, comencé haciendo una sustitución y ahora comencé, digamos, este año más informalmente. Y bueno, muy contenta con la posibilidad de estar aquí, de compartir y para mí trabajo un poco entre el teatro y la danza. Y voy viviendo un poco esto, también lo que los grupos van pidiendo y necesitando, ¿no? A la hora de trabajar, porque para mí es importante eso también, que a veces entras más por uno que por otro, pero bueno, ya hablaremos. Yo soy muy nueva, nueva acá en el país de los pocos meses, y en el programa todavía no aparto, así que también voy a hacer todo lo que me compartan. Estoy, voy a entrar a trabajar en una escuela en el Radual, en Barcelona. Yo soy artista, estudié arte, pero me dedico al circo hace muchos, muchos años, y hago pedagogía, pedagogía asistente en el área social, así que estoy muy contenta de la oportunidad de poder trabajar acá. También como artista mirando, para mí es hermoso haberme encontrado un trabajo en el área, pero que me motiva, así que me agradezco. Gracias, pues pasamos del Mediterráneo al Atlántico, el Cantábrico, los gallegos, ¿qué están? Tenemos por ahí, ahí, los tenemos repartidos, mirad, estos están, ¿qué están? Ya no han sido hablados, estamos todos en la esquina. Bueno, habéis curado, como sois un poco los gallegos y las gallegas, ¿no? Que es una tierra siempre que ha ido y ha salido y ha retornado, ¿no? Pues no sé, ¿quién quieres? Bueno, yo soy Luisa, soy artista plástica y llevo ya varios años trabajando en Museo. Y si te es un reto, porque una cosa es el trabajo personal, como pintora, en el estudio y tal, en la soledad y tal, y de repente enfrentarse a la gente que te tienes, digo, entusiasmarlos y que sea una cosa que les diviertan un montón, que estén deseando hacer, como que les sirva para relacionarse, como te tienes que romper la cabeza para motivar a cada uno, porque es que me encanta, es lo que más me gusta. Tanto, o sea, los mayores que del instituto me motivan mucho porque es difícil que realmente participen, muchos se niegan a veces a los estudiantes y a los estudiantes y a los estudiantes. Y conseguir que, déjame, déjame a mí, pues eso a mí me encanta. No, sí, eso es lo que es de verdad. Luego también trabajo en los colegios tan pequeñitos y ya es. Sí, sí, tenía, la verdad que es una experiencia estupenda. Bueno, yo soy María, lo conocí mucho a través de Luisa y, bueno, lo llevo con muchas expectativas porque, bueno, yo soy artista, soy artista plástica, de bellas artes y trabajé también como docente durante 20 años. Entonces, yo estoy intentando abrir una nueva etapa de mi vida y no olvidar la docente porque a mí me encanta y me encanta. Lo que pasa es que trabajé en unas condiciones demasiado bajo mis apresiones. Porque estoy también pensada en arte moderna y no tendrá y entonces, pues, la cantidad de materias que yo podía dar que eran, este sí, lo tengo como que los tres, los paréntesis de aquí, buscando nuevas ventanillas. Y, bueno, traigo un saquito de cosas, así, como lo que hice, así, vendrá, y tal, para que se pueda poner en los libros. Ah, si tú no lo tengo que empezar, lo que hice para esconderlo un poco. Y nada, sobre todo trabajé con eso, en bachillerato internacional, que salgo a un ser, muy raro, porque soy también licenciada en arte moderna y no tendrá, entonces, pues, la cantidad de materias que he hecho, es así, entonces, vamos a buscar los paréntesis, y, por eso, pues, como... Buscando nuevas ventanillas y... Para hacer un saquito de cosas. Bien, 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 bien. Y, de lo que... Y, nada, sobre todo trabajemos en eso, en bachillerato argentino, obviamente, en bachillerato argentino, cómo vamos a cambiar, y cada y cuando. Y... ¿Y eso bien, ¿quién es donde? Bueno, yo soy guía, soy artístico, Hola, soy Carolina, soy Carolina, soy maestra de música en un pequeño puesto de la provincia de la Ciudad de México. Y el centro de la Ciudad de México era de experiencia en música, he aterrizado en una escuela este año y he estado dentro del programa. Ha sido muy bonita y tenemos una vida de cuatro sesiones con un artista de danza que se llama Mercedes Piedro. Conoceréis y es maravillosa, ha sido una sesión de la vida, así que en algún momento vengo a aprender más de la primera metodología y de los trabajos que realicé. Es mi primer año como experiencia. Gracias. Por aportarles una persona que conocía María y también lo que decía María, que siempre nos preguntaban cuando éramos pequeños pero que queríamos ser de mayor. Cuando somos mayores y hemos quedado claros que somos mayores, nunca nos preguntamos ¿y ahora qué? Porque el ejemplo que han hecho María y también María McFour, que es una de las artistas con las que mejor nos llevamos porque como antes fue asesora económica y demás tal, pues se ha reinventado en otra vida. Es decir, que todos podemos reinventarnos. Cuando alguien te dice que esto es muy difícil, no se va a poder hacer, es como que no. Siempre tienen una oportunidad. La mayoría de los mayores tengo que decidir siempre nos preguntaban y nos mantenemos pequeños pero que queríamos ser de mayor. Seguimos. De Andalucía lo que soy muy buena es una persona nada más y ahora creo que está asesorada. Es decir, María y también María McFour, que es una de las artistas con las que vamos por aquí. Gracias. 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 Esto se consigue mantener porque hay gente que está enamorada porque trabaja y compasión con convicción. En la tarde, si no hubiéramos hecho un buen oficio, si no tuvieramos la evaluación, nos daríamos a finales la continuidad en el programa y en las actividades que se van a hacer. Siempre que hay una crisis, siempre que hay una crisis, siempre que hay una crisis es cuando la red tiene fiebre porque es una crisis. Yo creo que de estas crisis que hemos vivido, hemos crecido. Antes teníamos la financiación de las comunidades autónomas o del ministerio. Tenemos que cofinanciar, ahora van a conseguir esa misma financiación. Tenemos que cofinanciarnos, una parte de administración local y hay una parte de patrocinadores, una parte de administración local y hay una comunidad de autónomas. Y eso significa también que hemos tenido que adaptarnos. Y eso significa también que hemos tenido que adaptarnos a un cuidado. Y eso significa que os pedimos que tengáis mucha paciencia con nosotros y con nosotras. Y agradecemos que, en vez de que nos llaméis, nos ayuda a gestionar con vosotros, que lo que es correcto, que tienes que hacer para no perder lo que son las condiciones. Es decir, es que, de que nos queda la Comunidad de Madrid, que la hemos dejado, porque, bueno, nos queda la Comunidad de Madrid, que la hemos dejado, además, sin presos, los que menos vienen a la inauguración. Y que, además, sin presos, la mayoría de los que van a hacer la inauguración se acercan esta tarde. La mayoría de los que van a hacer la inauguración se acercan esta tarde, después de terminar las clases, las sobrecargas de los casos de la sustitución, estos temas, y entonces, bueno, pues, lo que hacen es que vendrán esta tarde y se incorporarán también a la Comunidad de Madrid. Bueno, algunos han venido, así que, pues, vamos a pasar a la Comunidad de Madrid. Soy Juan Manuel, que vengo de un centro de la Comunidad de Madrid, que yo, desde hace mucho tiempo, estoy movido en el movimiento de la renovación pedagógica, y de ahí me ha venido siempre la, de ahí me ha venido siempre la, de ahí me ha venido siempre la inquietud por hacer los estudiantes en el instituto. El problema que tenemos nosotros en el instituto, yo estoy de jefe de estudios, adjunto, es que se ha construido un centro grande. Y además no tenemos espacio, somos más de más personas, y además no tenemos espacio. Gracias. 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 Pero además, un día que yo creo que tenemos que tener muy presente el 25 de noviembre que se guiar en contra de la violencia hacia las mujeres. Si tenemos que ser capaces de enredarnos realmente generando desde las mujeres en contra de todo tipo de violencia de cualquier tipo y trabajar lo que es el buen trato entre iguales. Gracias. Como si hablamos de la violencia, estamos hablando de lo negativo y nosotros somos dos positivos. ¿A qué mejor pensar en positivo? Claro. Porque hemos de pensar lo bueno. Pues bien. Nos hemos traído un regalo. Nos hemos traído un regalo, pero solamente es un regalo si nos mostráis que es una creación creativa sin refaminación. Y como estamos hablando de generar nuevas cosas y de generar es el arte, lo que hemos traído es una cosa que es también con el género, con el tocar cosas, una cosa cálida, que es una lana, pero que no es una lana, que es una cosa mágica. ¿Sabéis lo que es la magia? ¿Sabéis lo que es la magia? Si lo tenéis claro, muy bien. Pues, pues, eh, eh, habéis visto que hay, eh, eh, que ya os conocéis un poquito y ya os ha hablado de cómo sois. Y ahora cada uno le vamos a dar un regalo, un regalo. Y ese regalo va a camuflar. Cada uno tiene que deciros qué regalo recibe. ¿Vale? 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 A cada uno le vamos a dar un regalo. ¿Vale? ¿Se lo vas dando? ¿Se lo vas dando? Bueno, bueno. Eh, pues, todos. Verde os va repartiendo y alguno si quiere también ayudarle para que no sea solo. Si alguno se siente más niña niña niña. Eh, eh,... Gracias. 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 El regalo es volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Por eso es el que hemos llegado. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Yo quiero regalar la sensibilidad. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza de todo el mundo. Y volver a la menorza. Y volver a la menorza de todo el mundo. Encuentro. A ver. Yo. Voy a regalar dos cosas. Una que es la cosa que y yo lo voy a regalar con la menorza. Y luego. Y luego. He que trabajar antes de la potencia a la positiva. Y me regalo la potencia a la positiva. A mi compañera de caballera. Gracias. 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 Muy bien. Uy, no lo quieres. Bueno, yo se lo quiero mandar a Cidia, que estaba dando como niña esta mañana. No hemos conocido el desayuno, y le quiero regalar tiempo. que hemos comentado en el desayuno que a veces como docentes no tenemos el tiempo suficiente para dedicar a nuestros alumnados y con un día tan especial que muchas veces vemos caraclistes vemos ojos y cabezas agachadas y no tenemos suficiente tiempo para dedicarse así que te regalo tiempo no son tan pero suficientes que tengo la hija pues yo también te voy a regalar a mi voluntad y te voy a regalar a las violetas me acerco me acerco todo 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 te voy a regalar ella es que no sé cómo te llama no 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 Y por supuesto a todos, a la cercanía como ser humano, porque pienso que es una experiencia de detenimiento humana. Gracias. Yo cuando, en realidad voy a declarar, cuando habéis dicho voy a ver qué es el regalo que recibo. ¿Qué recibo? Y yo creo que con esto voy a manifestar aquí recibo una oportunidad de ser la mejor operación de mi misma cada día y cada momento. Y creo que hoy tiene mucha oportunidad. Y que me voy a hablar, así te digo que me voy a hablar al último, porque ni me he dado las ganas de saber quién es, sino a los que... ¡Ay! ¡Ay! Ya podemos saber que hay algo que contarle. ¡Jajajaja! Adelio, soy muy curioso. Yo me llamo Salva, sacador. Soy bailiador también que coja. Soy penalitano, pero no lo gusta. Actualmente estaba bajando en una sala de balanza. Y me he dado la oportunidad de empezar aquí. A ver, de hecho, te vas a aprender porque hemos hecho muchas ganas de aprender y de todos vosotros. Ya, supongo que todos lleváis un partido. Entonces, nada, la experiencia de ello no puede tener eso, pero yo voy a escucharlo, eh. Bueno, de hecho, pues al lado han dicho que luego os tomáis algo. A ver, pero no compartid porque tenéis ahí un... Hay algo por ahí. Aquí no hay más a sus regalas. Para ver, es que te quedamos. Yo me voy a hablar de esos chicos allí, pero... En fin... Si es que te quedamos, como ustedes han dicho, porque vos habéis dicho de todo, y yo quería, por eso, regalarme un poco de empatía, de respeto, confianza... Y una buena buena buena. A ver si se... ¿Cuál es tu regalo? ¿Cuál es tu regalo? Eh... Pues... Voy a pasar por aquí. Y lo que quiero regalar es... Eh... ¡Ay, perdón! Y, pues al fin y al cabo, estoy empezando a trabajar en este, que es el mundo de la duración, y por suerte también en el mundo de las asas escénicas, también muy relacionado con la duración. Pues lo que me gustaría regalar es la ilusión de... En mi caso, esta persona que empieza a trabajar de primeras, y que tiene esperanza y fe de que las cosas se hagan mejor, y que convirtamos esto en una sociedad donde... Donde tiene el respeto, la gracia, y sobre todo, que entendamos todos de verdad, de vivir más por todas, porque significa... Ahora que estamos buscando... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ana, quién le das tu regalo! ¡Belí! 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 Le regalo, que el día de hoy, te han hecho un hecho de las historias de la vida. ¡Belí! 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 La primera, mirada... Mirada, pero mirada, que queréis, no lo agradecer. No, mirada, no voy a pagar de... te conocen un punto más, de escuchar al otro, de tener... Mirada... ¡Casi! ¡Dónde se ha ido! ¡Ya abajo! ¡Las hipótesis! En el otro lado, así como... Si no te lo había sentado, ni como así... ¡Eh! ¿En qué momento? Bueno, pues soy de África, soy artista de Alfa, soy diferente también, trabajo en una escuela municipal de música de Alfa, de la de la Comunidad. Y bueno, pues yo también estoy enamorada de la labor de la acentuación y de tu programa MUSE. Soy colaboradora desde hace bastante tiempo, sobre todo en estos encuentros y los días de la gente que está aquí. Bueno, a ver ahora dónde está mi rollo. Aquí lo encontré para que no lo pise. Vale, pues yo realmente te vuelvo aquí el regalo, y lo que te regalo es claridad, calor, energía, también nos va a clarificar la caloría que tenemos en este soledicto de otoño, en este sitio maravilloso que es la cristalina. A ver si ya, a ver, hay que romper así. Ahí va. Bien, pues yo este regalo lo voy a acabar aquí con vosotros, porque tenemos una sensación jamás mirada muy parecida. Entonces, bueno, que a lo largo de la razón, yo creo que es un de a todos, no sé, pues a las zapatadas de la rica. Vamos a ver, espera, y aquí quiero ir a acabar aquí. Bueno, me voy a tratar de hablar aquí. Me voy a tratar de hablar aquí. A mí me voy a tratar de hablar aquí, porque es uno de los valores más importantes que tenemos. Sobre todo el amor que tenemos en nuestro trabajo, en día de la vida, para la programación en el que haga, como tenemos ese. Así que si es mi regalo, o si es mi regalo, el amor, a veces conseguimos que no se deje fuera de las espiniendas, palabras más pasadas, y que en la verdad que sea la idea y la vida, sea la amor, el primero que sea en la escala, en esa escala de las palabras que se usan en nuestro sitio. Y si se lo voy a ganar, pues alguien que para mí no está en la vida de la gracia, ¿vale? Así que me va a ganar aquí, no sé. Ah, no sé. Mira. Es que estoy muy en la grabación, yo ya me la grabación. Eh... Es que... Me sé si no me he dado el malo antes, me voy a ganar aquí. Eh... Pues si siempre me he de ganar el camino, si estáis en el momento, ya que se subvenen en la familia. Eh... Porque muchas veces la gente se trata de la sombra, parece que no se trata de la sombra, pero no se trata de la sombra, Y yo creo que con los tiempos de fin a todos nosotros, esa persona es la sombra, ¿no? Muchas veces. Y... Y si por la que se haya ya que se tiene en la sombra, pues, ¿sas? A partir de la sombra. Muy bien, amigos. Tenemos un problema. Tenemos un problema casi tiempo. Ya sabéis que vivimos... Eh... dominadas por el tiempo, por la emergencia, eh... Pero no tenemos que renunciar. Con lo cual, hay cosas que son visibles, que es el trabajo que cada uno puede hacer en su aula, lo que hemos contado, pero hay cosas que son invisibles, y posiblemente eso es visible, es lo que transforma y lo que va a cambiar. Todas esas cosas que se hacen, eh... Y en esa invisibilidad, eh... el trabajo de las mujeres, la labor de las mujeres, a través de la historia, desde el principio, hemos sido invisibles, porque siempre, claro, las asferias las juntan los... los vencedores, y nosotras, hemos preferido detectar más al cuidado, y, bueno, en este día, creo que hay esa... esa reflexión que todos tenemos que hacer. Y como lo invisible es tan importante como lo visible, y al final el mundo lo invisible está unido con el arte y con la magia, eh... invito al resto, que no ha dado todavía su regalo, a que ahora cuando yo... cuando lo digamos, eh... los... la nacemos... eh... al que quiera, a cada uno, y luego, el derecho, de ahora en la comida, y en los espacios que vamos a tener, de poderles contar. Porque... porque seguro que hay muchos espíritus y muchas cosas que ya han empezado aquí a... ahí, con nada. Así es que, pues, los que dejáis todavía entregarlos para... para entregar, es el momento de... 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 de dedicaros si hayas expectantes para recogerlos, ¿no? 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 Yo te lo pude regalar a ti. Muchas gracias. Por sé, concierto. ¿Por qué? ¿No? 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 Antes o después hay que recoger Y para el día de hoy quiero Al decir mujer, decir tesoro Al decir tesoro, decir herida Que no hay ella tierra, mamá, cojón Que lo de la vida de a los perros En este día Ahora tenemos que levantar nuestras manos Y nuestras puertas de lo que hemos decidido Son muy capaces de tener Y de alguna manera Este es el compromiso que tenemos que adquirir Las voces de los que se callan El silencio es lo que está permitiendo Que estas cosas ocurran Y que hay que hacer la voz desde el corazón Y además con color Porque no tiene que ser el lenguaje que es agresivo Sino con otros modelos Yo creo que ese es el reto que tenemos que ir plantando Que en todos nuestros espacios de trabajo Y de intervención Seamos capaces de hacerlo Así que lo levantamos lo máximo Para que tengamos Bueno, una idea de cuál es el compromiso Que estamos adquiriendo Muy bien, pues Ahora si queréis hacemos una cosita Porque es que estamos tan lejos Que nos tendríamos que ir juntándonos Claro, no hemos terminado Porque la distancia es un poco incómoda Pues nos vamos acercando Hasta que nos ponemos en contacto con los demás Y vamos enredando nuestra madera Juanma, ¿Las gafas son tuyas? Sí A dos manos ahí ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo que tal? ¿Cómo que tal? Gracias. Gracias.